¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Empezando la semana, el presidente anunciaba con mucho optimismo que se había llegado a un acuerdo con los policías federales inconformes por su conversión a Guardias Nacionales, pero de inmediato vino el desmentido. Todavía el miércoles hubo un contingente protestando afuera del Senado. El secretario Durazo reitera que no habrá despidos y que seguirá el diálogo. Instaló 42 oficinas de atención a policías y ha recibido a más de 4 mil elementos porque dice se trata de pura desinformación. El tiempo sigue corriendo. Sin duda, el tema de la semana fue la escandalosa renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda. Hay que decir que apagaron bien el fuego porque nombraron a Arturo Herrera, un funcionario bien acreditado en el ámbito financiero. Pero la verdad, las broncas siguen. Peligro de subejercicio, funcionarios testarudos como la oficial mayor Raquel Buenrostro y la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. La situación de Pemex, baja calificación del país. En fin, éxito para Herrera. Y bueno, el mismo día que renuncia Urzúa, por coincidencia, la Fiscalía General de la República detuvo al famoso abogado Juan Collado en plena comidita en un restaurante de las Lomas de Chapultepec. Collado ha defendido a personajes como Romero de Champs, Fernández de Ceballos o Raúl Salinas y es amigo de expresidentes y, ojo, ministros también, ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y ahora la Fiscalía tiene seis meses para demostrar. Veremos de qué está hecha la Fiscalía de Herzmanero y si existe la tal independencia judicial. Acá en la Ciudad de México, por decreto de la jefa de gobierno, en Tianguis y Mercado Sobre Ruedas, queda prohibida la venta de celulares, medicamentos, animales, alcohol y tatuajes, entre otros, porque la informalidad facilita la venta de productos y servicios ilegales o riesgosos. Pero como hay cosas más importantes, ya cambiaron el color de las patrullas. Ahora serán verdes con blanco y habrá 1,855 adicionales que serán rentadas, supuestamente para ahorrar hasta 300 millones de pesos. Queremos resultados. El Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó imponer nuevamente tarifas a productos mexicanos, específicamente al acero para estructuras, debido a que dicen que algunas empresas mexicanas reciben subsidios que afectan la competencia. Quienes importan estos materiales en Estados Unidos deben dejar depósitos en efectivo de poco más de 13% del valor de la carga en promedio. Los especialistas dicen que no hay de qué preocuparse, que es un asunto aislado y menor, pero nos recuerda sin duda que somos vulnerables. Ya salió el último de los Beatles. Sí, el 10 de julio, Volkswagen despidió al último ejemplar de la dinastía del Bocho. Esto en la planta de Puebla, donde por cierto se espera que a partir de 2020 se fabrique una nueva SUV. En esta generación habemos muchos que vamos a extrañar este icónico cochecito que no se sabía rajar y que siempre va a aparecer en nuestras pláticas de sobremesa. ¿A poco no? Ahí está el resumen de la semana. Por cierto, temas a seguir para próximos días. Sargazo en vacaciones, conflicto de Policía Federal, Guardia Nacional y las revelaciones del caso Collado que están embarrando a muchísimos políticos. Más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. Buen fin de semana.